En Calviva el excomisario José Amedo vuelve tres décadas después sobre los sucesos del GAL, sobre la implicación del gobierno de Felipe González y sobre el rey que dice tenía conocimiento de esta guerra social contra ETA que ahora justifica. Seguro también que el gobierno socialista la respaldó en todo momento y que el juez Garzón retorció la ley contra él y contra Michel Domínguez y le prometió el indulto porque decía el juez Garzón iba a llegar a ser ministro del interior con el partido socialista. Yo creo que en aquel momento dentro de lo malo y que yo creo que nunca jamás y hay que recordar estos hechos para que nunca jamás se vuelvan a repetir pero yo creo que fue la única salida que le quedó al gobierno de Felipe González. Yo lo que siempre he criticado la cobardía que tuvo posteriormente de no asumirlo cuando debió asumirlo como en su caso hizo Margaret Thatcher cuando pasó algo parecido con unos miembros de ira que mataron los servicios ingleses en Gibraltar. Con respecto a lo que dice usted si yo creo que el rey estaba al corriente no me cabe la menor duda. En una comida en la que estaba Gómez de la año presente dijo el señor Garzón que esa misma mañana le había llamado el rey al despacho para que dejase de investigar los GAL porque era un tema de Estado. El acuerdo inicial fue de estar dos años en prisión e indultarnos. Luego pasarán muchas cosas. Felipe González cuando hace esas manifestaciones creo que fue en diciembre del 88. Luego tuvo un incidente con un destacado periodista de este país. Creo que fue con Pedro J. Ramírez. Y cuando le dijo que estaba escribiendo barbaridades en el periódico ¿no? Y él hizo alguna sugerencia y Felipe González dijo nosotros dejaremos de matarlos cuando ellos dejen de matarnos a nosotros. Creo que eso hizo bastante. Por otra parte hay otro periodista muy reconocido que se llama Martín Prieto que sigue narrando hoy en día todavía que a finales del 82 poco antes de llegar a poder Felipe González en una habitación del hortel de Silla le pregunta a Felipe González a Martín Prieto ¿qué te parece si empezamos a matarlos? Creo que eso es indicativo y eso está en hemeroteca. A Garzón el primero que empezó a conocer a Garzón fui yo. Garzón ha tenido un prestigio que nunca se lo ha merecido. Tuvo. Tuvo en su momento. Garzón desde que yo le conocí desde que yo le conocí pensé antes de que oficialmente lo fuese. Este tipo es un delincuente con toga. Creo que recordar que le dijo he hablado con José Bueno o con Felipe González y me ha dicho que no podéis hablar. Que no hay que decir nada y dile a Medo que de hablar nada voy a ser ministro del interior. Yo le conocí a Garzón y sabía que lo que le había pasado en el mundo político no había logrado sus aspiraciones y sabía que iba a venir a por nosotros más tarde o más temprano. Como así fue.